Uribe, juicio o zainete, en manos de una juez siniestra. Editorial Los Irreverentes. Se ha dicho desde el primer momento, el expresidente Álvaro Uribe no está siendo sometido a un juicio ponderado y respetuoso de los derechos que le asisten a todas las personas cuyas conductas son sometidas a la evaluación de un juez, empezando por la presunción de inocencia y el debido proceso. Quienes algo conozcan de la historia de Francia y de su revolución podrán recordar que María Antonieta fue llevada ante el tribunal y desde antes que empezara el proceso ya estaba decidida su condena. Hasta los dos abogados de oficio que le fueron asignados terminaron con sus huesos en el calabozo por haber intentado ejercer su profesión con decoro y procurar la controversia de las pruebas que eran esgrimidas contra las desgraciadas posas del rey. La inocencia de Uribe Vélez salta a la vista. Nada de lo que le fue imputado ocurrió. El proceso que se adelanta en su contra se erige sobre el decir de un canalla mitiroso que ha recibido prebendas económicas y privilegios penitenciarios a cambio de su testimonio apunta el exmandatario de los colombianos. El arquitecto de la infamia fue el oscuro magistrado de la sala de instrucción César Reyes Medina. Pierre disipuló el cartel de la toga, quien sirvió herramienta de la extrema izquierda y de la corrupción santista para eleccionar la investigación contra Uribe, manipulando las pruebas con el fin de construir un expediente en el que abundan las mentiras y se desprecian alevosamente las evidencias que confirman la inocencia del procesado. Reyes es el mismo que lidera el bloque de magistrados de la sala de instrucción que se presta para encubrir y favorecer ilegalmente a delincuentes peligrosos, como Armando Benetti. Su grupo es conocido en la rama judicial como el de las 3R, en referencia a la inicial del trío de magistrados que participan en esas maniobras oscuras, Reyes, Rodríguez y Rueda. Cuando la investigación contra el expresidente llegó a la Fiscalía General de la Nación, el criterio de esa entidad fue en contravía del de Reyes Medina. En dos oportunidades se solicitó y sustentó la preclusión a favor del doctor Uribe. En ambas oportunidades la solicitud fue rechazada por los jueces a los que les correspondió presidir las audiencias. Con la llegada de Adriana Camargo, la fiscal de bolsillo de Petro, la Fiscalía del enfoque del proceso sufrió como era de suponer un viraje de 180 grados. Uribe pasó de ser inocente con Barbosa a culpable con la mujer que le hace los mandados a Petro y a la extrema izquierda colombiana. Velozmente la Fiscalía presentó una acusación formal contra el exmandatario, delatando el interés desmedido de sacar al principal dirigente de la oposición del camino. El juicio se está adelantando como si no hubiera mañana, como si las decisiones estuvieran adoptadas antes de oír los argumentos de parte y parte y hubiera urgencia de despachar el asunto. La falta de ponderación de la juez de conocimiento es vergonzosa. Ninguna diferencia hay entre su comportamiento y el de la Fiscalía Petrista. Que nadie se sorprenda si en una de estas la señora se quita la toga y pide la palabra para complementar algún argumento en contra de lo enjuiciado. Como es natural, los abogados del expresidente Uribe, que se arriesgan a terminar como los de la mujer del Luis XVI, solicitaron que, para un ejercicio pleno de la defensa, se tengan en cuenta un importante y trascendental número de pruebas. Todas ellas con vocación de establecer la verdad de los hechos y demoler la deslenable teoría del caso que esgrimen los acusadores de sus clientes. La respuesta de la brutal juez, que más parece una verdugo, fue negativa. Uribe no puede dependerse. Luego, ¿para qué siguen con esa farsa? Que digan la sentencia condenatoria de una vez y no pierdan más tiempo. El presidente hizo bien a retirarse de las diligencias. No tiene sentido que se preste para esa locura. Él es un hombre condenado a pesar de que no hay nada que pruebe su responsabilidad en los hechos que son materia de evaluación y juzgamiento de esa mujer que funge como juez de conocimiento, pero que está actuando de manera descaradamente ilegal y ocurriendo en un claro premaricato que, más que delatar su incompetencia, desvela un acto deliberado de corrección. La juez no tiene ningún respeto por la justicia. Sus decisiones no son solo erróneas, son premeditadamente injustas. Su proceder la convierte en una deshonra para el Sistema Judicial colombiano.